Mucho gusto, ¿cómo estás? Tantas cosas te puedo mostrar Lo prohibido y mucho más Cuando te vi me dije, Dios mío ¿Quién no es? Mi próximo ¿Eres tú? Quiero jugar Y yo también Elegante, ¿tú estás? Como un libro, te puedo leer Los lunes, bonnie, bonnie ¿Vale a tu, asolido? A Barazolo, amigos, ¿sí? ¿Cómo te o me? Nada no sé Tu pasaporte Y me lo tomé Put un face en mano Yo puedo dormir en ti ¿Puedo ser para siempre? Oh, en la masa de la Dime cuándo te cabe Y si valió la piña La galicia de los amores Dicen que demente estoy Porque amos los autores Jugamos con los jóvenes imprudentes Nadie nos puedes mandar Si no le ento que daste Con heridas procederá La velista taxa morir Dicen que demente fríe Pero en el espacio donco Solo Party Labios que rosas están Cielos hay vueltas de cristal Besos y mentiras van Tu reina fui pero ya no más sonó Ya lo sé Vuela otro por un mes Espera que no termine Oh no Grito, lloro con olor Abre que todo cambie de un vez Las esquinas en el corazón Correparo y dije Dios mío Ella quién es Cielos estoy Me vengaré Tu regras Baby lo sé Como una pesadilla Y era para hacerme Puedo ser para siempre Oña masadera Dime cuando todo cabe Y si vale una piña La velista taxa morir Dicen que demente estoy Porque amos los autores Jugamos al mar Jovenes imprudentes Nadie nos puedes mandar Sin aliento quedaste Con heridas por será La velista taxa morir Dicen que demente fríe Pero en el espacio blanco Solo para ti Hoy quieres amor con tortura Lo dije Lo dije Sin culpa alguna Hoy quieres amor con tortura Lo dije Lo dije No te preocupas No te preocupas Dicen que demente estoy No te preocupas Lo dije No te preocupas Para siempre Con heridas por cerrar La galiza de ex amores Dicen que demente fui Pero al espacio en blanco Solo para ti